Hey que tal amigos de Extreme Base Audio Car, espero que se encuentren excelentemente bien Esta vez amigos al fin nos llego el multimetro de audio de Steve May Designs Este es el modelo AMM1 que estábamos esperando amigos para realizar pruebas a los amplificadores Y pues bueno amigos en este video les voy a dar una pequeña introducción de que es lo que podemos hacer con este multimetro de audio Que la verdad amigos las capacidades que tiene son bastante altas y bastante llamativas pienso yo Para todos los que nos gusta el Car Audio Ya tenía varios años queriendo comprar este multimetro, no se había podido Pero al fin lo tenemos con nosotros y nos va a ser muy útil en nuestros próximos videos Y sin más que decir amigos comencemos a abrirlo Aquí lo tenemos El AMM1 O AMM1 como le quieran decir Que más es lo que nos tiene esta caja Su manual de usuario Nos viene en idioma inglés Y sus conectores tipo banana Así los conozco yo Como pueden ver estos obviamente van aquí en la parte de arriba El negro en el negro y el rojo en el rojo Bien amigos aquí lo tenemos Como pueden ver dice audio multimetro Multimetro de audio Tenemos su pequeño display donde nos va a dar Todas la información que de la operación que estemos realizando Tenemos el clipping Este es muy importante este clipping amigos Porque nos va a avisar cuando nuestros amplificadores ya están metiendo distorsión Por lo cual también nos va a permitir hacer muchísimas cosas Saber cuándo es que nuestros amplificadores ya están distorsionando De esa manera podemos evitar dañar nuestros amplificadores Y nuestros subwoofers Tenemos el botón de apagado Mode Y de encendido o clear Tiene una cubierta de silicón Como se podrán dar cuenta para protegerlo Por si se nos llega a caer o cosas por el estilo En esta parte trasera Bueno aquí como pueden ver dice hecho en Camarillo California Y tenemos una batería De 9 volts Algo que me he dado cuenta amigos Es que Si vamos a adquirir un aparato de estos Es conveniente a que compremos baterías Recargables de 9 volts Ya que Como no es igual que un multimetro Que solamente enciende el display Y no tiene ninguna luz Este me parece que trae dos LEDs A ver vamos a encenderlo Pueden ver Ahí encendió Nos da el estado de la batería También ahí nos va avisando Cuando la batería ya está baja Y como les menciono Cuenta con unas luces Que me imagino que Hacen que aún consuma Más corriente Que un multimetro normal Y se desgasten más rápido las baterías Por eso es conveniente Adquirir unas baterías recargables Si se adquiere Un artículo de estos También lo he visto Con otras Con otros amigos Que tienen por ejemplo El El DD1 O el CC1 Y también se requieren Baterías recargables Ya que el consumo De la batería Es algo alta Les voy a mostrar Primeramente Las funciones Que tenemos Al inicio Como se podrán dar cuenta Aquí dice Voltaje DC Con este modo Vamos a poder medir El voltaje Que tendremos En nuestro automóvil Obviamente De corriente directa Les voy a dar Un ejemplo Vamos a conectar Negro aquí Y el rojo Listo Aquí tenemos El convertidor De voltaje Y les voy a dar Un pequeño ejemplo En esta parte Que de hecho Pues es muy Muy sencillo ¿No? Listo Aquí está encendido Ponemos negativo Y El positivo Y como pueden ver Nos está dando Un voltaje De 16.6 volts Ahorita marca eso Porque no hay nada conectado Ahora vamos a cambiar De modo En este modo Como podrán observar Dice Min DC Y Max DC ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en el Min DC Vamos a nosotros ver Cuál es la caída máxima De voltaje Que tiene Nuestro equipo de audio Para tener Nuestro equipo de audio A lo mejor posible Las caídas No tienen que ser Tan drásticas Ya que si no Eso puede afectar A nuestros amplificadores Y también Tenemos Max DC En el Max DC En el Max DC Nos va a indicar Cuál es el voltaje máximo Que tendemos En nuestro Equipo de audio Todas estas opciones Amigos Se las estoy dando En resumen Pero Nos sirven Bastante Nosotros aquí Podemos verificar Cuando hacemos No sé A lo mejor Que cambiamos El cable De nuestra instalación Por otro mejor Vamos a poder Observar Cuál es El beneficio Que tuvo Con esta instalación Nueva Para el siguiente modo Tenemos lo que son Volts RMS Y Amperes RMS Esto es algo parecido A lo que hacemos Amigos Regularmente A lo que viene siendo El clamp Ahorita Para esta prueba Nos acompaña Nuestro mini Subwoofer Death Bones Siempre dispuesto Para hacer pruebas Extremas Y pues bueno Amigos Aquí lo que viene siendo El positivo Y negativo Por así decirlo Del AMM1 Lo conecté A la salida De Este Estéreo De casa Que estoy utilizando Pero bueno De todos modos Va a funcionar Prácticamente Igual Como si fuera En el automóvil Está conectado Positivo Y negativo Al Estéreo Y también Amigos Algo muy importante Para que se pueda medir El amperaje Que va a Pasar A nuestro Subwoofer Tiene que pasar El cable Por ese orificio Ahora si que Ese orificio No es solamente De adorno Sino que Es la tecnología Que maneja Que al pasar El cable Va a poder Medir Los amperes RMS Aquí les voy a dar Un ejemplo Con un tono De frecuencia De 50 Hz Vamos a ponerlo Ahí está el tono Y como pueden ver Ahí tenemos El voltaje Y el amperaje Lo que se hace Regularmente En el clamp Sería multiplicar 8.4 Por 0.6 8.4 Por 0.6 Y nos da un total De 5.04 Pero algunas veces Se piensa amigos Que esos son Los watts RMS Pero no es así Esto viene siendo Lo que son Volts amperes Y eso es lo que se hace En el clamp Vamos a ver En el siguiente modo Aquí en este modo Amigos Vamos a tener También lo que es Volts amperes Pero en este modo Ya el AMM1 Ya no los va A multiplicar Automáticamente Y tenemos también Lo que es El power factor Les voy a dar Otro ejemplo En este modo Como pueden ver Ahí dice que tenemos 5 volts amperes Y el power factor Del 62% Que es lo que vamos A hacer ahí Vamos a poner 5 por El 62% Y nos da un total De 3.1 Estos Si serían Ya los watts RMS Que está recibiendo Nuestro mini subwoofer En este momento Vamos ahora Con el siguiente modo Que es Ah En este modo Amigos Como pueden ver Tenemos lo que son Hertz Y ohms Como pueden ver Efectivamente Estamos poniendo Un tono de frecuencia De 50 hertz Aquí nos lo está Detectando Tenemos la impedancia Tenemos 50 hertz Y tenemos Tenemos una impedancia De 14.8 ohms Así es que En este modo Vamos a poder Ver los hertz Versus La impedancia Vamos con el siguiente modo En este modo Vamos a poder Nosotros ver Los watts En tiempo real RMS Obviamente Que está recibiendo Nuestro Nuestros Subwoofer Y que de hecho Amigos Esto también Nos funciona Perfectamente Con la música Tenemos problemas Técnicos Amigos Es que luego Se desconecta Esto Por la vibración Bien amigos Pues ahí ya está Nuevamente La música Ahora si vamos A ponerle I got houses In the trees I got shit You never think That people Never really see I got hoes I got 20,000 Freaks Making white bitches Get rosy And they cheese I got problems With this condo On the beach Can't ruin my shit I put these bitches On the leash Don't bring no niggas When you step into Your concert And they Como pueden ver Amigos Ya llegó hasta 36 watts RMS Y aún no distorsiona El Estéreo A ver, le vamos a subir un poco más Para que Para que nos encienda El clip, a ver En cuantos watts ya comienza a distorsionar Ahí como pueden ver Encendió el LED del clipping Porque ya comenzaba a distorsionar Y pues bueno amigos Es Lo que me encantó De este aparato Bueno todas las funciones Que ya les mencioné son muy útiles Pero Este tipo de funciones En especial nos van a servir mucho Para poder ver La potencia real que nos están Manejando nuestros amplificadores También amigos vamos Con el último modo Que el último modo es El Dyno Power Aquí Y el Dyno Power Amigos Algo también que me gustó De este AMM1 Que anteriormente Había visto videos Y solamente nos marcaba Los watts RMS Pero ahora ya viene Más actualizado Por lo cual Ya vienen también Lo que son Los ohms Antes Nos daba Una potencia RMS Pero no sabíamos A que A cuantos ohms Nos había dado Esa potencia Así es que de este modo Ahora si Vamos a poder saber A que Impedancia Nos dio Esa potencia Vamos a poner El tono de frecuencia De 50 Hz Aquí lo tenemos Y vamos a ver Que tanta potencia Nos va a entregar Este stereo Ahí como pueden ver Ya encendió El LED Del clip Y nos dio Una potencia RMS De 45 watts A una impedancia De 8 ohms Y pues Varios amigos Me habían preguntado Que cuanta potencia Le estamos metiendo Al pequeño subwoofer Y pues ahí la respuesta Y pues bueno amigos Hasta aquí dejamos Esta prueba Espero que les haya gustado La pequeña Introducción rápida Que les di Del AMM1 Esta herramienta Nos va a servir mucho Como ya lo mencioné Para ver Los watts RMS Que nos entregan Los amplificadores Que para eso Tengo que arreglar Varios detalles Para Mantener La impedancia Estable Y ver bien Los watts RMS Que da cada Amplificador También recuerden Que tenemos pendiente Video de este Pequeño subwoofer Vamos a Ver Que tanta potencia Nos puede resistir Ya que Como les mencioné Atrás dice 300 RMS Y en la caja Nos dice Que son 450 watts RMS Y pues bueno amigos Si les gusto el video Por favor Regálenme un like Y también Déjenme En los comentarios Que amplificador Les gustaría Que testeáramos Con el AMM1 Así es que Espero sus comentarios Amigos Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos En el próximo video Con más AudioCar Adiós Apoye Opoye ¡Suscríbete!